Bueno chicos, pues nada, nos quedamos ayer en este punto del juego Vamos a inspeccionar por si hubiera, que efectivamente lo hay, estamos llenos de todo No podemos coger, luego a lo mejor volvemos y podemos coger más flechas No, 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 no Hoy va el juego divino, supongo que tuvimos la primera vez que intentamos y tal No, 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 no Mira, aquí hay movidas Bien La cámara esta se mueve de una forma que yo no recuerdo que el juego se moviera Está aquí en alguna parte, encontradla Viva o muerta, pasadla, es muy conflictiva Vosotros dos, por ese lado, encendido Dice, es muy conflictiva, ¿no? Conflictiva, ¿no? Que me tengo que defender Sigue buscando En alguna parte tiene que andar ¿Has encontrado algo en ese ladrón? No, absolutamente nada Toma Cuidado No me has visto No me has visto ni de coña Ya va No, 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 no No, me quemaba No me acordé, tío No me acordé, hermano Es verdad, me quemaba, tío Me quemaba No me acordé del rollo Pensaba que tenía Todo el tiempo del mundo Señor Hugo, gracias, hombre Que no me lo he cargado Pero si le he dado todo el cocoroto ¿Cómo no me lo voy a cargar? No, 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 no No jodas, tío Es guapo, tío Qué pasada Qué guapada, chaval Qué puta guapada, hermano Lo que pasa es que me he venido Con muy pocas flechas Y muy pocas movidas A ver si por aquí hay algo Mirad Esta parte, hermano Mirad Si no lo miro Vale, me importa un huevo Yo solamente los cojo Y ya está No me interesa En absoluto José Oviedo José Oviedo, qué pasa, hermano ¿Cómo está? Muchas gracias, tío Vale, aquí tenemos lo de antes Vale, pero no debemos de Como bajemos ahí No llegamos aquí Porque es que no podemos Vale, vamos a subir aquí Bien Vale, y ahora aquí ¿Qué habrá aquí? Porque necesito fuego Sin fuego No puedo coger esto Mirad Y por aquí tenemos una movida ¿De acuerdo? Bien Anda Ah, y esto Dicen ese evento en Raiders De PC, Fernando Hoy no falla Hoy Yo creo que ayer Tenía que reiniciar el juego Y no lo hice Hoy se ve Vamos Y además Va que te Y está todo en Ultra Gracias, Fernando Por la compartida Está en Ultra Que te cagas Pero no sé por qué Hoy no falla Vale, aquí tenemos Fuego alguno Ahí Ahí Podemos llenar el No sé si Sí Hoy se ve el juego De como se tenía que ver Como se tenía que ver Lo que pasa es que no tengo idea De por qué ayer Pues no Y estoy haciendo lo mismo Vamos Si lo estoy viendo aquí No da tirones La Jame tironeaba No tengo ni idea De por qué Tenía abierto otra vez Muchas ventanas En el OBS Es posible Que fuera por eso Vale De todas maneras Vale Ya Hoy se ve Como se tenía que ver Este es de PC De PC Estamos jugando hoy En el Que por cierto Estoy aquí Se calienta esto El PC Da mucho calor Y le tengo puesto Le necesito ponerle otro ventilador Y hacerle unas movidas Para que le entre más el aire Refrigerar Es que no quiero refrigerarlo Por agua Tío Es que Es que no No quiero meterle Me da miedo Tío Desde Porque eso necesita un mantenimiento Y yo no No me da miedo Hacerle yo el mantenimiento ¿Entendéis? Me da Me da mucha mierda Puedo hacerlo Vale Perfecto Ahí tiro Sí Hoy va Hoy va de lujo Josué La verdad es que hoy Ya lo veis Hoy va de puta madre Antonio Alvarado Estoy genial Gracias Tío Espera ¿Qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos No saldremos de esta isla Pero necesitas Necesitas vendas Morfina Anticércicos También estaban en la mochila Mierda Exacto Ven aquí Vamos Oh no No, 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 no No, no, no ¡No! No, no No me hagas esto, idiota del norte Vale 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 No 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 Gracias a Dios, está vivo Dios Vaya es de nuevo Dios, que estoy haciendo La manada está por ahí arriba No sé si podremos Vale Vale En las habilidades tenemos Tenemos dos puntos de habilidad Subviviente Y cazador de mejores A ver Vale Esta no la puedo Capacidad de carga Podrá llevar más munición Si usa Vale Y esto Levantador de peso Si enciende el otro PC El aumento de fuerza Ha pedido llevar la mayor cantidad De posible munición Rango dos puntillas Vale Pero vamos a intentar Denivelarla un poco Porque Y aquí Mejoras Arco Está a tope Pues no Podemos adquirir cuerda enrollada Y Historia de mejoras A ver Cargador ampliado Es que Me interesan las dos Aumenta 10 balas Yo voy a aumentar el arco Si Y no tenemos nada más Vale Vale Esto Con el pico Que tenemos Vale Por aquí Tiene que haber Un montón de movil Aquí ¡Suscríbete! Estoy intentando entrar en el chat de Facebook Dice que Arter Nito es un personaje que es dolor de barril Sí, sí, el Nito es... El Nito, el Nito es una barbaridad El Nito es que es demasiado Es que el tío es un cuadro Ese tío es un cuadro Que a mí me flipa porque yo me meo con él Pero son muchos años también Vale, yo quiero hacer una cosa Que no sé si podré Watch Me voy a meter en Watch, voy a buscar mi directo Para ver Porque no sé yo si en mi... Mira, pues sí que sale aquí A ver Mira, estoy aquí Es... Watch Watch en vivo Un segundito, ¿vale? Un segundito, ¿vale? ¿No estoy yo aquí? Ah, claro Estoy aquí Yo no quiero eso Quiero ver esto Vale, parece que está leyendo No, he intentado meterme en mi directo Pero no sé... Ah, mira, está cargando y todo Para que ese PC le quede... Vale, esto lo... Listo Yo no más que quiero ver Correcto Yo no más que quiero ver La de la pantalla Me da igual Lo que quiero ver es... Lo que quiero ver es... Esto... La pantalla me da lo mismo Quiero ver el chat Vamos a dejar que cargue Vale... A ver, vamos a coger todo lo que hay aquí Esto... No podemos encenderlo todavía Aquí tenemos esta movida Vale... El fuego ahí arriba lo podemos cargar Eso es Ajá Bueno, no exactamente quería eso Lara, hija Hija, dala, hija Iluminación... Desafío... Vale... ¿Qué tenemos más por aquí? Diez estatas iluminadas No seas tú tampoco, hija mía Que una pobre gallinita Vale... Hemos vuelto... Vale, que estamos aquí Ah... Vale... Vale... No podemos subir con el pico por aquí Entiendo Vale... Hay más cosas que ver ahí Por ahí no vamos a llegar Vale... Pobrecito... Esto no vale para nada... Aquí si podemos arrimarle el fuego, creo... Si esto se puede Yo me puedo subir por ahí Me puedo subir por aquí ¿Veis? Me puedo subir por aquí Mira, aquí no podemos pasar Nos falta una escopeta de esa chula Pero bueno Vamos a ir investigando Lo que podamos ir cogiendo Por eso que Ahí vamos Vale, supongo que hay que tirar por aquí Este juego es que es muy antiguo Es lo mismo Aquí hay un tesoro Lo mismo el juego Se veía ayer bien Y yo estaba Empestiñado en que Aquí abajo que tengo Mira, aquí abajo Por lo pronto hay fuego Esto con la escopeta se rompe Pero ahora no vamos a poner otro tesoro Vale, no me interesa nada lo que me vas a contar La verdad Pongo el tesoro y se acabó No necesito nada Ah, mira Ah, mira Aquí hay No puedo llenar Vale No creo Tampoco me voy a complicar mucho la vida Si no puedo, no puedo Si después hay que volver Seguro que hay que volver Vale No tengo el pico todavía Vale Necesito Andurrear por ahí arriba Así que Mira, aquí tenemos No sé si Llenando aquí No sé si podremos Llenando aquí No sé Si llegaremos a Mira, esta puede ser Después tenemos las flechas de fuego Que son las que Está Muy bien Vale Maravilloso Aquí arriba Podemos subir Genial Perfecto Por ahí no tenemos nada Vale Por ahí no podemos subir Hay que subir por aquí Entiendo Anda, pues Hay que Hay que engancharse aquí Perfecto Ahí, aquí arriba Eso es Y de aquí Por aquí Ah, mira Aquí tenemos Otra escalera Vale Vale Tenemos que Entiendo Bueno Entiendo Que hay que ir Hacia acá Vale No sé Si habrá No parece Que haya Si, me imaginaba Que algo de eso Otra vez Pues ya Hemos quedado Aunque era un vasito De agua Que se ha caído Mira Juan Carlos Muñoz ¿Qué pasa? Hola hermano Muy bien Aquí estamos Pues dile que venga Y que beba de ahí Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Para arriba Hostia Es que no tengo No tengo el piolet todavía Necesito encontrar El puto piolet Hermano ¿Por qué coño No encuentro Esto para empezar Esto hay que ir aquí Vamos en busca Del piolet Si demás La manada Está ahí ¿Qué tenemos aquí? Se me oye bien Chicos Se me oye bien No te muevas todo Vale Mira ¿Sabes que te has quemado En la boquita? Sí Hostia Pues Mañana No es que aquí Echale el cacao ¿Sabes dónde está el cacao? Si no ¿Sabes dónde está? No Si no el cacao Si no Vale Le voy a mandar Un whatsapp a mamá Para que me lo deje Mañana Ah por cierto Se ha caído la silla Y yo me he columpiado Sí ¿Y tú qué ha pasado? Pues es que se ha caído la silla ¿Ha hecho así? La escalera Y me he columpiado ¿La has puesto derecha? Sí Venga pues a la cama ¿Ha hecho así? Y se ha caído la silla Seguramente habrá dicho Mamá ¿Dulmiendo? Sí Bueno Pero mañana Cuando se levanta Lo ve Vale Ya Mañana va a aguantar Por eso le he mandado Un whatsapp ¿Vale? Vale chicos Perdonadme Es que son cosas De mis niños De mis ¿Esto qué le pasa? Ahora Vale Perdonadme A ver Aquí Por aquí Necesito bajar Vale Es que estaba muy alto Y Y me da la sensación Que hablo yo Demasiado abajo Vale Vamos a entrar a la cueva Aquí me parece que había un pull Ahí vamos Solo quiero la mochila Nada más Sí Pero La tengo Vale Ahora tengo que llevarse el arroz Vale Y no va a ser fácil salir de aquí Aquí estamos sin luz Madre mía Porque hay siempre Tanto problema de luz En tu tierra Carlos Estoy seguro De que en los palacios De los políticos De tu país Hay luz Y en los hoteles Estoy seguro De que no se va la luz Malditos sean Los cabrones Ellos No se va la luz No se va la luz Alcalde No se va a dormir NO se va a esperar el dedo más de aquí ya, ahí no puedo más no puedo más ahí no tengo, vale, no se ve se corta es que se corta no pasa nada hoy lo hacemos así no, pues no he puesto no había compartido ahora lo podría hacer ahora después cuando paremos un momentito no, para tener el chat ahí a ver si nos hemos dejado algo más no y ahora hay que llevárselo el rollo vale, seguramente seguramente el rollo no puedo aquí abajo no hay para llenarme yo no, no no, tío, no eh, podría conseguirlo de aquí pues podría me da una paja no, es por conseguir el rollo este pero no, no, no me deja aquí tenemos un tema lo que pasa es que tenemos un tema pero no no podemos subir aquí, ¿no? así que podemos vale, con cogerlo únicamente vale, aquí abajo eh, enciendo yo por aquí que no me quiero enrollar demasiado tío bueno, por aquí podemos llenar el tamo eso es ahora podemos subir eh, por aquí si no me equivoco bien y ahora eh, podemos subir lo que estoy haciendo un poco eh, por aquí no había o me he equivocado yo de de sí y ahí podemos también ahí arriba puede ser es que hay una vale hay ahí una de estas que yo la solía coger con el pero oye si estamos aquí y tenemos fuego deberíamos de poder correr es que luego tendremos flechas incendiaria y no me quiero gastar yo las flechas en tirarle a las cajas entonces mmm pero quiero hacerlo vale, vamos a ver al tal Roth este está aquí abajo vale eh no ha salido la cosa bien aquí está el hombre usa distinto de supervivencia si, 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 si lo sé Juan Carlos eh a los pobres nos dan las sobras dice pero ellos no son ellos si son pobres ellos no son tan ricos porque porque no van a tener nunca el favor de vosotros chaval y ya no y es es una verdad como un templo eso son muy cabrones gracias no está mal ¿dónde ha aprendido una jovencita como te va a hacer esto? turno de noche del nine bells esto no es nada comparado con una botella rosa oye lo tienes buen trabajo supongo que el plan es subir eso a la torre es un juegazo tío vamos a jugarlo en los tres no sé si uno detrás del otro pero los tres le va a dar piolet el cacao del niño tengo que ir a echarle solo ten cuidado Lara igual es mejor que pruebes primero el piolet en esa pared te pido te pido te pido Gracias. 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 Me perdonéis un segundo, que me estoy pasando el chat, me lo estoy pasando a... Aquí a este PC. Entonces, para poder leeros bien... Vale, vale. Ya sí, ya sí me escucháis. Vale, vale. Vale, ya estamos, ¿vale? Ya estamos aquí. Venga, vale. Un segundo. Me llamo mi mujer. Vale. 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 Gracias. Vale, está cargando el chat. Bueno, a ver. Es lo que dice Fernando. Aquí también estamos, pero allí en la tierra de Carlos están... ...estampeos, Fernando. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, mientras que carga eso, vamos a... Vale, tenemos que ir con el piolet. Está. Y tenemos que llegar aquí... Puedo subir por aquí. Vale. Exactamente. Perfecto. Maravilloso. Bueno, yo verdaderamente no voy a subir con piolet por una pared. Por aquí sí porque no tengo más cojones, pero... Bueno, esta es la cueva de antes. Vale, entonces entiendo que será por aquí. Sí. Lo que no sé es cómo cojones voy a subir yo. Es ahí. Es ahí. No puede ser por aquí. Mirad. Mira. Mirad. Eh... Que maravilla Como se ve el juego Vale, vamos a continuar Yo tenía muchas ganas de traer este contenido aquí Bueno, y The Witcher Lo que pasa es que The Witcher ayer No sé qué pasó Que se aburrió la gente Pero tengo ganas de traer mucho contenido En PC también La verdad Es un pasote Dice, para mí esa es la más larga Que la Rhyston Rhy... Sí, esta y para mí es la mejor A mí es la mejor La diferencia El Rhyston Rhy... Extra guay Y el Shadow... Shadow... El Shadow me pareció espectacular En Sigilo... En algunas cosas Bueno, ella es letal En el Shadow of Tomb Raider La tía es... Lara Croft es letal Letal, letal En el... En el Rise of Tomb Raider El Shadow también Pero el Rise ya... En el tercero Que por cierto Lo tendré yo Hombre, Juan Carlos Muchas gracias En el tercero El Rise of Tomb Raider Es... La tía es súper lejana Ahora agradezco el entrenamiento De Roth Las caminatas Las escaladas Vale Nosotros vamos a Continuar por aquí Por aquí no hay el misterio Vamos por aquí Tiene que ser un frío ahí, tío Ah, mira Tenemos puzzle Figuras doradas Siervos de la Reina del Sol Vale Tenemos puzzle Aquí Asesinados No hay constancia De estos ritos En la antigua Yamatai A no ser que se eliminasen De los espíritus ¡Solo! ¡Ah! ¡Están kármenma! Si yo quemo esto Si yo quemo esta movida Al yo quemar esto No me acuerdo Ahora esto subirá, creo Amigo Ahora esto Mira Creo que llega Shadow, si yo lo jugué Está muy guapo Y se ve muy bien Al menos en PS4 Esto estará construido en honor a su sacerdotisa Increíble Pero pienso que es el más flojo de los tres La historia del Shadow Le quisieron dar un mundo abierto Y no lo enfocaron bien Y era un mundo semiabierto Y raro Donde además te permitía explorar mucho Esto no, que era No, no No, no Aquí no hay más nada Aquí ya lo tenemos todo hecho Pregunta Si Para donde voy ahora A ver Una habilidad Superviviente A ver Capacidad de carga Rango 2 Levantador de peso Y la otra Recuperación de restos mejorada Me gusta Me gustan las dos Vale No me deja Tengo que mejorar Dice Yo quiero comprar el Shadow Para completar la trilogía Si Yo lo tengo Pues no sé si Lo tengo para PC Y lo tengo también Ahí está Shadow Tengo el Rise y el Shadow El Rise y el Shadow Lo tengo en versión PS4 Que Que el Rise El Rise of Tomb Raider Lo tengo en un librito Y el Shadow En PS4 Que lo compré El único que tengo digital Era este En PS4 Pero en Epic Los tengo todos Aquí en el PC Los tengo todos Así que No sé dónde le jugaremos Lo mismo le jugamos aquí Ya veremos Un poco no hay prisa A ver Este Los tengo porque Epic Game Los regaló Los dejó gratis Entonces Por eso los tengo dobles Yo compré solamente Los tres Primero Los compré en Play 4 Y luego Epic Game Los regaló El pack entero Los descargué De tirón Vale Y digo Esto lo juego yo Esto lo juego yo En el ordenador Lo juego en el PC Y la verdad es que Hoy va el juego Como tiene que ir Va como tiene que ir Lo que no entiendo Es por qué ayer No lograba Supongo Aquí Vale Aquí Ah mirad Filtrar Ok Y hay que ir aquí A la aldea de la montaña Y aquí tenemos Como una especie De De No sé De Mira Tenemos No No Anda Mirad Lo que hemos Encontrado Aquí No Es lo mismo ¿No? ¿No? No Es lo mismo Coño No me jodas Esta es una tumba De esa Pero Acá igual Juan Están los ricos Luego nosotros No hay más Hay más intermedio Hay gente Que está pasando La fatal Si tiene que pagar Al querer Termina en la calle Los putos Ricos Tío Y los putos Poderosos La vida De Nosotros Pues Nosotros El poder A veces Pues Es que Que digo Si decir Esto Vale Esta tumba Entiendo Tesoro GPS Esta tumba Está Aquí hay otra Reliquia Pues Por lo visto Creo que hay un tesoro Aquí o algo Tesoro GPS Documento Radical Hay que bajar No No hay que bajar Hay que ir Hacia el lado Opuesto No hay que bajar No hay que bajar No hay nadie aquí arriba Nadie llega nunca tan lejos ¿Entonces qué? ¿Volvemos al búlquer? No, espera que pase la tormenta. ¡Genial! ¡Está bien alerta! ¡Vamos dentro! ¿Es una buena idea? Tenemos tiempo. Podemos descansar un rato. Seguro que luego nos ponen a recoger. ¡Necesito ayuda! ¡Me disparan! ¿Por qué no lo mata? ¡No! ¡Están disparando! ¡No! 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 Vale, esto hay que hacérselo... Hay que matar primero al cabezón. Es que resulta de que las malas administraciones, Juan Carlos, es siempre para los pobres, tío. Ellos... ¡No hay nada! ¡No hay nadie aquí arriba! ¡Nadie llega nunca tan lejos! Ellos... no... ¡No! ¡Volvemos al búlquer! ¡No! ¡Espera a que pase la tormenta! ¡Genial! ¡Está bien alerta! ¡Vamos dentro! ¡Ayuda! ¡Cierra! ¡Arriba, hermano! ¡Ahí tienes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Por qué coño no muere, hermano? No moría el pavo eso. Vale, maravilloso, vamos a cruzar, cogemos todo lo que hay aquí, continuamos la historia. Bien, maravilloso. Vale, aquí tenemos estas movidas, estas hierridas. Vamos a subir. Vale. Vale. Y bueno, esas cosas suceden. Y es que es la única forma. Y eso es de esa manera. Eso funciona de esa forma. Llegará el otro, prometerá lo del moro. Se corromperá, porque es más mejor. Es lo propio. Que vale, vale. Slow motion, qué chula. Lara, ¿me recibes? Reyes, ¿dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de rático. ¿Algún consejo? Oye, Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale, te aviso cuando la encuentre. ¡Vamos! 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 ¡No tenéis por qué hacer esto! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Epico eh! ¡Epicísimo, chaval! ¡Bien! vale